Desde horas de la madrugada, los padres de familia abarrotaron las instalaciones del Instituto 1 de Mayo, todo por matricular a sus hijos. Bastante lento porque hay personas que estamos desde antes de las 2 de la mañana, como a las 2 de la mañana comenzaron, nosotros venimos 10 para las 3 de la mañana y todavía no avanza, imagínese. La dirección de este centro educativo advierte matrícula gratis. Es contribución que acordaron los padres de familia, no yo. Ya como director me dieron una orden que no había que cobrar y no se está cobrando. Aunque las autoridades de este centro educativo advierten que no hay cobros por matrícula, los padres de familia aquí tienen que pagar 500 lempiras para diferentes actividades. Son gastos para enfermería, gastos de aseo y gastos de materiales. El malestar ante estos cobros se refleja en muchos padres de familia, como doña Angélica, que tiene que pagar por varios hijos. Yo son 4 los que tengo acá, 2 de carrera y 2 de ciclo. Imagina cuánto es, entonces se siente. En el Instituto José Trinidad Reyes, los padres de familia también tienen que pagar. 300 lempiras. ¿Por qué? La sociedad de padres de familia y la compra de la bolsa. La compra de la bolsa va a las 50 lempiras. ¿Para qué va todo esto? Pues lo invierten en el colegio, ¿verdad? En este centro educativo además se cobran 320 lempiras por trámites administrativos para los alumnos de últimos años. Aparte de los cobros en las matrículas, los padres de familia también se quejan por las necesidades que tienen las diferentes escuelas y colegios públicos. Alicia Marqués, Noticieros hoy mismo. Las largas filas son para matricular a sus hijos en los diferentes centros educativos. Bueno, por lo menos ahorita en la tarde estamos esperando unos de 100 a 200 padres de familia para matricular octavo y séptimo. Y estamos dándole la atención preferente porque es una necesidad de que por órdenes superiores no quede nadie sin el espacio necesario para matricularse este año electivo 2016. Ante las denuncias del cobro por matrícula, las autoridades de los centros educativos aclaran que es ilegal. Una orden ministerial la respetamos y nunca hemos cobrado matrícula. Y este año pues la matrícula es totalmente gratis y el profesor o el director que se atreva a hacer cobro de matrícula va a ser sancionado. Y nosotros siempre lo hemos hecho siguiendo las directrices de la autoridad superior. También hay denuncias del mal estado de las escuelas como la República de Honduras ubicada en la colonia Alameda de esta capital. Pero nosotros tenemos problemas de infraestructura, si usted puede ver el techo se nos está cayendo. Necesitamos cambio de techo, así mismo también necesitamos material de aseo, como ser escobas, trapeadores, cloro, ace, que son indispensables para que el centro educativo pueda funcionar. Imagínense que no contamos ni con esos materiales mínimos, entonces por eso hago un llamado a la Secretaría de Educación, para que se nos doten los centros educativos de todo lo que se necesita para poder funcionar normalmente el año escolar. El proceso de matrícula en las escuelas y colegios públicos continúa durante toda esta semana. Manolo Escoto, Noticieros Hoy Mismo.